Muchísimas gracias. Bueno, esta mañana dialogamos con el abogado Oliver Erazo sobre esto que ha dicho en las últimas horas el presidente Luis Redondo, que alguien le contradiga con fundamentos si hay una consulta popular con el tema de la ley de justicia tributaria. Buenos días, abogado. Muy buenos días. Mira, se lo contradice el constituyente patrio desde 1982. Hay que recordarle al diputado Redondo que primero somos un estado constitucional democrático de derechos. Aquí no hay dictaduras, no es lo que quiere el poder o como quiere el poder. El artículo 205, atribución 35, establece claramente que sólo el poder legislativo puede decretar, establecer impuestos. El artículo 206, o sea, el siguiente artículo, le establece el constituyente cuando organiza la parte orgánica de la Constitución de la República que las atribuciones del poder legislativo son indelegables. O sea, esa facultad de decretar impuestos es exclusiva del poder legislativo y no puede ser sometida a consulta, cuestiones que propiamente dejó organizadas en la parte orgánica el poder constituyente. Además, el artículo 351 del régimen tributario del país establece cuáles son los principios mediante los cuales se rigen los tributos. Y uno de esos es el principio de legalidad que lógicamente está armónicamente relacionado con el principio de reserva. O sea, la reserva de la atribución exclusiva de decretar impuestos corresponde al poder legislativo, o sea, en este caso al Congreso Nacional. En tal sentido, los mecanismos de consulta ciudadana establecidos en el artículo 5 constitucional no son un cheque en blanco para el poder, para andar consultando cuestiones que son inconstitucionales. Así reacciona el abogado Oliver Erazo esta mañana.